Hola, hola, George y mi bebé está pasando aquí por sus redes sociales porque nos encontramos en los estudios de la española Beauty Supply y hoy vamos a estar utilizando este nuevo set de brochas que está espectacular, así que si quieren verlo se los voy a enseñar. Ahora con este maquillaje rapidito vamos a utilizar estas exquisitas brochas, esta es la lengua de gato para poder aplicar nuestro primer. Nos ayuda a poder aplicar de una manera uniforme nuestro primer en todo el rostro Ahora voy a utilizar esta brocha que es un poquito más densa, es como un mini kabuki brush con nuestro concealer. Vamos a aplicar un poquito de concealer abajo del ojito y con esta brocha vamos a poder difuminarla Lo bueno que me gustan estas brochas es que ayudan para poder dispersar el producto, difuminarlo, pero no aplica mucho producto a la misma vez. Ahora voy a utilizar esta brocha que es para polvo que aparte de que me gusta porque es el brilloteo es porque me gusta lo suave que es y lo densa Lo bueno que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar nuestro polvo en base encima de todo el rostro para nivelar lo que es el tono de la piel por toda la cara Esta brocha nos ayuda para poder aplicar lo que es la base en polvo porque al tener esta parte de arriba un poquito flat ayuda a poder distribuir el polvo bien en la brocha y cuando vamos a aplicar tenemos el pigmento en la parte de encima de la brocha Así nos ayuda para poder difuminarlo Aparte de como ya he comentado antes, la brocha es súper suavecita So, te va a ayudar a poder difuminar eso Súper fácil Ahora con esta brocha voy a utilizarla para poder hacerme el contorno Lo bueno de estas brochas es que son diversas Esta brochita en específico yo la podré utilizar de muchas maneras Una, para hacerme el contorno, para aplicarme el blush para aplicarme el iluminador También incluso hasta para poder sellarme la parte de abajo de los ojitos Esta es una brocha que es muy versátil que la pueden utilizar en una Vamos a tocar ahora los ojitos Aquí tengo dos brochitas para ojos para difuminar Esta ya tiene los bristles, que quieren ser los pelitos un poquito más sueltos Esto ayuda para poder difuminar nuestra sombra Mientras que esta, los pelitos, un poquito más denso Esto ayuda a aplicar producto y se vea más pigmentado Mientras que más suelto, más difuminado y menos pigmentación Con esta brochita de lengua de gato pequeña vamos a aplicar lo que es un poquito de iluminación en la parte de dentro del ojito Ahora voy a utilizar esta brochita que es de doble lado Este lado tiene su spoolie que en sí es una brochita para peinar y difuminar la ceja Y este ladito que ya es para poder maquillar y dibujar la ceja Con la mini kabuki brush vamos a utilizarla ahora para poder aplicar nuestro iluminador en el rostro Hasta aquí el video de hoy y recuerda que pueden conseguir todos los productos que estuvimos utilizando en el día de hoy en nuestra página web y en cualquiera de nuestras 12 tiendas de la Española Beauty Supply